¡Cumbia! ¡Hey! 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 ¡Cumbia! Este año estamos cumpliendo con Radio La Picosa, 10 años, lo estamos celebrando a lo grande porque realmente estamos trayendo dos orquetas internacionales, una de Colombia y una de México y dos orquetas internacionales que por tradición son cumbieras y por eso le hemos llamado el primer festival internacional de la cumbia Ok amigos, yo soy Quique Cantante del grupo Los Carquis y quiero mandarle un saludo a los amigos del paparazzi de veras que estamos ahorita aquí desde Nicaragua y pues nos sentimos contentos de estar aquí con ustedes y mil gracias a todos los amigos nicaragüenses, contentos de estar aquí con ellos y saludos a todo el paparazzi de parte de Los Carquis, bye Un saludo para nicapaparazzi.com Yo creo que ha sido un saludo muy especial para Nicapaparazzi e invitándole a que sigan viendo nicapaparazzi.com Un saludo muy especial de parte de Costa Azul, el imperio de la cumbia ¡Cumbia!